Les vamos a platicar de un texto que ya también les adelantábamos al inicio, sobre un dato que viene desde Puebla. Porque, pues sí, tenemos muchos gobernadores que hoy están con la bandera de Morena, pero que hace algunos años eran priistas, eran panistas, entonces, pues ya es momento de tomar el poder, pues están jalando a sus amigos. Entonces, ayer le publicamos, sin embargo, un texto sobre cómo Alejandro Armenta, el gobernador electo de Puebla, pues se está jalando a sus amigos, ex amigos del gabinete, cuando estuvieron con el llamado, que me choca ese apodo, pero bueno, así se le conoce, el gobernador precioso Mario Marín. Nosotros aquí, sin embargo, les hemos documentado ampliamente esta política que implementó Alejandro Moreno Cárdenas, el titular, o el dirigente nacional del PRI, de llegar a ese sitio y empezar a contratar cursos millonarios para los militantes de ese partido. Bueno, uno de los más grandes beneficiarios de esa política de los cursos millonarios ha sido Javier Sánchez Galicia. Él ya está en el gabinete de Alejandro Armenta. En esta investigación le contamos que Sánchez Galicia formó parte del equipo más cercano del exgobernador Mario Marín, un hombre procesado por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Ha sido reconocido este señor Sánchez Galicia como el estratega detrás de ese gobernador precioso, ya que fue su vocero y encargado de comunicación social durante su administración, de 2006 a 2011. Desde años antes, en 2003, Sánchez Galicia fundó el Instituto de Comunicación Política AC, que años después tendría toda una serie de negocios fructíferos con el PRI. Alejandro Armenta anunció el pasado 29 de agosto que Sánchez Galicia coordinaría desde la oficina de la gobernatura el SICOM, que es el organismo público estatal de radio y televisión de Puebla. A Armenta y a Sánchez Galicia los une el marinismo. El actual gobernador fue en 2004 coordinador de promoción al voto y movilización en campaña del candidato a la gobernatura de Puebla, que era Mario Marín, y de 2006 a 2008 fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social de esa entidad. O sea, eso era Armenta. Ahorita, pues sí, ya tuvo su papel en el Congreso, ya con Morena y todo esto, pero ese es el pasado de Armenta, un PRIista marinista. Sí, y además también esta información que presentas, Dani, está relacionada con otra investigación que ya se había publicado aquí en Sin Embargo en mayo del 2022 y que habla sobre el reportaje de los 58 millones de pesos que el PRI le dio al Instituto de Comunicación Política de Sánchez Galicia. Está relacionado todavía con ese PRIismo. ¿Cuál es esta liga, Dani, que justo al momento de estar creando esta historia encuentras? Porque es muy interesante ver cómo todavía sigue muy pegado a estas partes PRIistas y ya lo vemos que va a estar ocupando un lugar morenista. Sí, o sea, Armenta ha estado en la presentación de los libros de este señor que no ha respondido nada sobre estos cursos millonarios que le ha pagado el PRI con dinero público, porque eso también hay que decirlo, es dinero de todos nosotros, y no, Armenta ha mantenido su amistad con este tipo de personajes, pues a pesar de ya ser de la cuarta transformación. Nosotros en 2022 publicamos este reportaje en donde les mostramos los contratos por 58 millones de pesos que el PRI le dio a este Instituto de Comunicación Política, a esta empresa de Sánchez Galicia, y estos 58 millones fueron por 47 cursos e investigaciones que contrató el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, que es una de las escuelas de formación ideológica y política del PRI. La entrega de esos contratos inició en 2022 con la llegada a la presencia del Instituto de Otro Funcionario de Mario Marín, o sea, es un núcleo fuerte y presunto operador político de Alejandro Marino Cárdenas. Estamos hablando del PRIista Lázaro Jiménez Aquino, quien fue considerado ahijado político de Mario Marín, que incluso también formó parte de su gabinete, primero como subsecretario y luego como secretario de Comunicaciones y Transportes de Puebla. Ahora, Javier Sánchez Galicia es el representante legal de esta empresa que en dos años y medio recibió millones de pesos en 10 días, o sea, porque así es como el PRI de Alejandro Marino Cárdenas celebra los contratos. Por ejemplo, en 2020 el PRI le da 19 contratos en solo 5 días por 16 millones de pesos, en 2021 Alejandro Marino Cárdenas le da a Sánchez Galicia 20 contratos en 2 días, en 2 días se ganó 28 millones de pesos, y ya para el último año, en 2022, en 8 contratos que se los otorgó en solo 3 días, Sánchez Galicia ya se había embolsado 13 millones de pesos. Todos esos contratos están ubicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, y pues bueno, son estos cursos a los que les hemos dado todo el seguimiento, de que son de tecnología, de análisis del discurso, por ejemplo, los más baratos son sobre problemas actuales de la democracia. Esos cursos llegan a costar 1 millón 186 mil pesos. Otro de los cursos que ha dado este marinista hoy en el gabinete de Alejandro Armenta, se llaman Partidos Políticos al Descubierto, Transparencia y Rendición de Cuentas, otro curso llamado Representaciones de la Cultura Política del Mexicano, bueno, pues todo eso es lo que estuvo pagando Alejandro Marino Cárdenas a este señor, que ya sin más está en el gabinete de Alejandro Armenta. No, pues además también con estas políticas de, el llamado Gober precioso, en donde ya sabemos la manera en que, pues se condujo y todo lo que hizo, y pues sí, de esas personas son de las que se aprenden, y ahí están, ahí están también, ahora continuando con este pensamiento. Muchas gracias, Dani, por esta información, que vale mucho la pena que se comparta, y entonces métanse al sinembargo.mx para que lean completo lo que Dani escribió para todos ustedes, para que veamos estas ligas, porque además también algo que estuvimos insistiendo a lo largo de todo este 2024, es la manera en que los priistas fueron agarrando los lugares allí en Morena, y no solamente ahorita, ¿no?, con este tipo de personajes, sino la manera en que brincaron de un partido a otro, cómo se deslindaron de estas filas del tricolor, y está bien si ya no quieren estar en ese partido político que tiene, pues, muchas contradicciones, que además vemos a su dirigente que se busca perpetuar en el poder, pero por el otro lado vemos que Morena y sus aliados, en específico el Partido Verde, les termina abriendo las puertas, o el caso que estamos viendo ahorita, ¿no?, con Armenta directamente, un morenista le dice, vente, aquí tienes un espacio conmigo en la administración que vamos a arrancar, también sabemos todos los resultados que dejó Marín en Puebla, y aún así deciden también darle entrada a este tipo de personajes, nos decían aquí en el chat de Café y Noticias, es que muchos PRIistas ya encontraron su lugar, sí, pero eso fue lo que se alertó desde hace varios meses, cuando empezó todo este tema de las elecciones, la manera en cómo el PRI también estaba tratando de encontrar todavía cabida, así es que hay que seguir muy, muy de cerca a estos personajes y su actuar. Y además, recuerden que este asunto de los cursos, tal como lo hemos documentado aquí, sin embargo, está en el aire, aunque ya hay denuncias por esos hechos, porque son cursos de los que no se saben si en realidad se impartieron, pero que han costado millones de pesos, y eso sí se han pagado. Entonces, el último reportaje que publicamos sobre eso, pues hablaba de cómo se ocupó todo el dinero destinado a la organización política de mujeres dentro del PRI, pues bueno, ahí dijeron, ah, pagamos tres cursos, cada uno de 11 millones de pesos, y ahí se fueron los 30 millones de pesos que teníamos presupuestados para gastar ese año. Entonces, o sea, todavía es un tema que no se ha esclarecido de por qué el PRI paga por tantos cursos para sus militantes, pero aún así, y eso es información que ha sido ampliamente publicada y difundida, aún así para el gobernador nuevo de Puebla, pues es como un dato menor, no importa que te hayas enriquecido con los famosos cursos del PRI, aquí tienes tu lugar en mi gabinete. Eso es muy delicado. Sí, muy, muy delicado.